Aquí ocurren cosas muy particulares, si usted pone usufructo de vehículos, usted va a encontrar que eso nada más es un término que se usó aquí, para que policías que hacían uso de los vehículos que recuperaban, eso es robo prácticamente, le llamaron usufructo de vehículos y usted lo encuentra aquí, hay palabras que usted la pone y le manda directito para acá, incluso si usted pone como noticias, circula en las redes sociales, es muy común encontrar que hay por lo menos dos o tres noticias de acá, y si usted pone mantequilla, ahora mismo, en cualquier buscador, en vez de aparecerle el tarro de una mantequilla, le aparece el sujeto de Sabana Grande de Boya, eso es aquí, de hecho yo me imagino que dirán si hay alguien que entre en Perú, mantequilla y le aparece este señor, y esta mantequilla, si aparece este señor, que es un joven, que dice que es un joven profesional, que ha inventado, dice él, que una fórmula mágica, como si en el dinero existiesen fórmulas mágicas, pero déjenme decirle, hay gente que se lo cree. Aquí hubo un caso de un engaño, de una estafa, de unos dominicanos bien, de dinero, unos dominicanos excelentes, trabajadores, responsables, que le dieron su dinero a un brujo que se lo iba a multiplicar, y lo encerraron en un cuarto, el dinero le puso una cosa que, un olor fuerte, y que tenían que estar tres días sin entrar al cuarto, porque se iba a multiplicar el dinero, ya antes había multiplicado el suyo, y se fueron, presos después cayeron esos sujetos, porque no había tal multiplicación del dinero, a quien se le ocurre, pero hay gente que lo cree, que mantequilla puede multiplicar el dinero, con una magia, un poder mágico, y entonces se han dado muchas situaciones, yo quiero compartir con ustedes algunas de esas situaciones, primero el superintendente de bancos ha advertido que ese ciudadano, que ese sujeto, mantequilla, está apelando a un sistema que ya es conocido, ayer hablaba por ejemplo con Claudia Álvarez, que es abogada, esa pirámide, esa estafa piramidal, es muy conocida, los primeros que llegan, mientras esté recogiendo dinero, tienes para dar, pero en el momento en que ya no haya más flujo, dicen que eso suele durar hasta seis meses, no más. Debo preguntarle si tenemos el corte de mantequilla, hay dos situaciones de mantequilla hoy, por un lado, mantequilla apareció dando una charla a escolares, en una escuela de Sabana Grande de Boya, sería importante que el Ministerio de Educación, y yo me imagino que ya debe estar investigando eso, de qué fue lo que pasó, porque eso no es posible, socializando eso. Segundo, que hace falta mucha educación, y particularmente mucha educación financiera, que hay gente que se cree esa historia, por eso hay gente que lo engañan con los lingotes de oro, le dicen, mira yo tengo, mira como yo te convierto a esto, un lingote de oro en la calle, y aparecen empresarios, gente sobre todo de empresas medianas y pequeñas, hemos visto que entregó, el otro día llegaba aquí unos videos de alguien que entregó todo lo que tenía, gente que le dice, mira tú te sacaste, sin haber jugado nunca, gente que le prometen cosas maravillosas, todas esas promesas, todas esas ideas fantásticas, bueno ustedes vieron lo que pasó con la familia Rosario, y uno de los temas más criticados que contra nosotros en este programa fue el día que dijimos, señores tengan juicio, y ahí está preso el abogado que supuestamente era garante de esa gran cantidad de dinero, y ahora mantequilla. Algunos dicen que eso es prácticamente un entretenimiento que es como para distraer la atención, pero es una realidad que hay dominicanos y dominicanas que están llevando su dinero, y debemos decir además que esa actitud y esa acción no es nueva, se sabe que ocurre, la gente lo defiende, lo defiende de cualquier modo, dice que sí, que es maravilloso, encontramos muchos defensores, como ocurrió con Telefri, lo importante aquí es que ya están avisados, y República Dominicana debe trabajar una legislación para que nadie pueda salir a recoger dinero de esa manera, eso hay que trabajarlo. Vamos señor director, a ver este video. Un municipio con dignidad, nosotros nos declaramos como un fenómeno, y atención superintendente de banco, no hay forma de que hagan a nadie, ha nacido un árbol en Einstein, en República Dominicana, provincia de Monteplata, Sabana Grande, el mejor diseño económico, y prepárense economista, que le voy a dar clases a todos. Promesas, sin dar una alerta, así como se hace con el trabajo y el alcohol, que dice, esto es perjudicial para la salud, no deberían darse los títulos diciendo, dándole voz, que llega sin advertir, que el mundo conoce muchos procesos como este, que siempre generalmente terminan mal. Tenemos a Mantequilla visitando escuelas, lo tenemos, vamos a verlo, póngalo señor director, es una imagen, ahí hablando, con los escolares, vean. Yo me formé en la Escuela Nacional de Artes de Oficio, es una gran capacidad para presentar a nuestra comunidad, en eso profesional, para dar mis primeros estudios. Teniendo el maquillarado, y salvo con un trabajo, en el cajero, jóvenes que sí podía, abandonar la miseria, abandonar, y olvido, que viera la cafetería, que se abandonaran realidad, ¿Cómo es posible eso? O sea, Dios mío, los profesores, los directores de esa escuela, ¿quiénes permitieron eso? Eso es una aberración, o sea, también creen ellos en la magia de multiplicar el dinero. Pero ese tipo de actos, primero, le da legitimidad, legitimidad social, porque si la escuela lo recibe, y segundo, siembra la ignorancia en los niños. Eso es lo más atrasado que hay para la educación de esos menores, que ya están bombardeados por los papás que creen, o los vecinos que ven, porque eso, sobre todo, es como el ejemplo. Ah, no, pero si fulano llevó el dinero, y a fulano se lo multiplicó, sí, pero que ya conocemos ese sistema, que no existe, que no hay nadie que pueda hacer multiplicación de dinero poniendo la mano, una magia, ¿quién dijo eso? Pero si fuera así, tuviésemos los problemas de la humanidad resueltos, todos los problemas de la humanidad se resolvieran. Y además, el dinero tirado que se ha visto, con un desorden terrible, que ha dicho hoy, o por lo menos hoy es publicado el superintendente de bancos, en su cuenta de Twitter, lo pueden buscar Alejandro Fernández W, que habrá una investigación sobre este ciudadano. Bueno, él dice que tiene una pariente que conoce, la señora que trabaja en su casa, que conoce a Mantequilla, porque es de Sabana Grande de Boya, y dice que el chiquito es el mundo. Y dice que quizás él no lo sepa, pero por lavado de activos, evasión de impuestos y demás, será investigado. La verdad es, como aquí se inventan tantas historias para legislar, deberían inventar algo para este tipo de situaciones, porque dicen que están amarrados de pies y manos, porque no saben cómo actuar. Porque él no está violando ninguna ley, supuestamente, hasta que no salga alguien estafado, eso hay que dejarlo correr. Entonces los estados toman prevención, la administración, la captación de dinero público, no puede hacerse así. Y se pasaron los miembros de los directivos de esa escuela, que deberían recibir por lo menos una sanción administrativa, y que vayan a un curso que lleven a pro-usuario, para que expliquen a los niños cómo es que opera el dinero, para no le meten tontería en la cabeza. Yo termino por hoy, mañana es otro día. Gracias a la gente que está reaccionando, a los que han reaccionado, nos vamos. Aquí nos encontramos cuando sean las 11 de la mañana. Les deseo que pasen un feliz día y recuérdense la norma de la vida básica. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados.